...y ha lanzado a mí. No tengo por qué venir con el acuerdo. Sí, no. Para que yo me salga, tengo que tener un acuerdo en la Fuerza Pública, señora. Eso está visto. Y si no, lánce. Sí, ¿qué pasa? Lánceme a la Fuerza. Ok, está bien. Está bien. Ok, está bien. Ok. No pueden, no pueden. Señora, no se me acerquen. No, señora, no se me acerquen. No se me acerquen. ¡Ya me golpeaste, idiota! ¡Ya me golpeaste! No me van a sacar. ¡Qué pasa! ¡Aguántense! ¡Grabes, señor! ¡Grabes! ¡Grabes, grabes! Ya me golpeó el señor y estoy operada. Ya me golpeó. Está metido en mi propiedad. Que se vaya. ¡Que se vaya! ¡Áblense! ¡Áblense! ¡Llevarme a sacar a la Fuerza Pública! ¡Áble la Fuerza! ¡No, no! ¡Ábre la Fuerza! ¡Está el dinero ahí en la caja fuerte! ¡No hay un cuticlón! ¡Ármense, güey! ¡Ármense! ¡Ármense! ¡No me toques, güey! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡No, no, no! ¡No me toques! ¡No me toques, güey! ¡No para allá! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! se van a oficiar porque está enfermo está enfermo y van a pagar por eso ya está enfermo pero él está enfermo es que él está enfermo sí, pero por qué se mete en eso el señor está invadiendo mi propiedad sí, pero debe estar con la autoridad no, no, señor, usted no sabe él está invadiendo mi propiedad no, porque ya tiene tiempo que está aquí no es que él está enfermo no